¡Uy, cuidado con este rebote! ¡Le está cayendo! ¡Posibilidad! ¡Gol! ¡Gol! Ganó Brasil a Chile 2 a 1 en las eliminatorias sudamericanas. Iba ganando Chile, por cierto, cuando aquí viene... ¡Gámez! ¡Gol! ¡Gol! ...para sellar el resultado. Flores, el tiro... ¡Gol! ¡Gol! ...de dar tumbos, y han ido llegando a diferentes franquicias. ¿Te acordás de TM cuando había ascenso y descenso? ¡Cuidado aquí! ¡Aquí está dentro del área, se viene el primero! ¡El recorte, rebote! ¡Gol! ¡Gol! No, no, no marcó la falta, increíble. Miren ese servicio, al área, angulo la pelota, pasa, remate, ¡Gol! ¡Gol! Termina mandando el latigazo, gana por arriba el maestrito, después Maxi García la deja, bueno, agrega en asistencia, viene el remate... ¡Gol! ¡Gol! ...en una jugada realmente innecesaria. El centro que va con peligro, Díaz, que intentaba rematar, sigue, ¡Viva! ¡Gol! ...encuentro de la fase regular, y después nos vamos a la liguilla, no sé si hay forma de juego. Padilla la filtra, aquí está Blanco, mire el centro, balón dividido, sale el arquero, la pelota viva, todavía remate, ¡Gol! 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 ...entrario, intento motivarlo, espero que no salga el contraproducente, Michelys, porque bueno, pero ahí está, el toque de primera, llegando desde atrás, ¡Esta puede ser el recorte, el disparo, ¡Gol! 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 Bueno, pues Juan Calero, en el terror de juego, atención porque viene Venados, el enganche, el enganche es bueno, aquí viene Jesús López, Jesús, Jesús, atrás, solo remate, ¡Gol! ¡Gol! ...para Venados, ganar ese partido y con las condiciones en las que ha ocurrido, dentro del área, el punterazo, solo remate, ¡Gol! ¡Gol! ... ... ... ... Puede finiquitar aquí Dorados. A ver si Dorados finiquita cuando se va a venir el cobro, ¡Atención está el disparo! ... ... ... ... ... Gracias. 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 Este puede ser el segundo gol. De acuerdo, ahora que lo estabas comentando con los números, con el balón, otra vez adentro, gol. Gol. Enríquez. Y viene por lo pronto la pelota por este costado de la derecha. Gol. Adolfo Domínguez. La parte final de este compromiso, la pelota por él al costado. Emilio ahí en la carrera hace el recorte y no puede pasar por esa zona. Tiene que enmendar el camino. De nuevo, acuente, insiste. Línea de fondo, remate dentro del área. Tiro, gol. 뭐 De nada más. Pueblo. Tiro. ¡Suscríbete!